Con varios impactos de arma de fuego fue hallado el cuerpo sin vida de Hernando Díaz en un potrero ubicado en los playones, zona rural de Chiriguaná. De acuerdo a la versión preliminar, la víctima se encontraba ordeñando un ganado cuando fue asesinado. En el lugar se halló un grafiti amenazante de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Los hechos se presentaron en la madrugada de este jueves cuando, según la versión de los habitantes de la zona, Hernando Díaz se encontraba ordeñando un ganado en la finca Bijagual, ubicada en los playones, zona rural de Chiriguaná. Se conoció que Díaz era el administrador de dicha finca y recibió varios impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza, quedando tendido boca abajo en medio de un potrero. En el sitio las autoridades hallaron una insignia pintada en una roca de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Personal del CTI de la Fiscalía y la Policía Judicial llegaron hasta el lugar para realizar la inspección técnica al cadáver e investigar los móviles del hecho sangriento. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma